hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo fíjense que hoy voy a responder una pregunta hace mucho o subí un vídeo acerca de la cal en los árboles frutales pero de ahí salieron varias preguntas que voy a responder hoy una de ellas que me hicieron dice que hago para que mi árbol de aguacate o ya sea un árbol frutal de frutos bueno en los árboles muchas de las veces dan flor pero no cuajan esa flor otra de las veces si cuaja esa flor llega a ser una frutita pequeña y cae eso puede ser ya sea por deficiencia de minerales o por plagas pero hoy voy a responder la pregunta que me hicieron que dice el árbol tiene agua fíjense bien tiene fertilizantes y todos los medios para que sea un árbol fructífero que de frutos pero resulta ser que ese árbol da uno o dos frutos y eso es todo porque pasa eso si tiene todo a su favor bueno o qué vamos a hacer qué vamos a hacer en este caso miren voy a mostrarles algo una técnica invalible que funciona porque yo lo he visto verdad este es un árbol de mango que pues el año pasado dio dos tres mangos voy a mostrarles que se hace este árbol aquí también tiene agua verdad entonces qué le puede hacer falta bueno lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente hacerlo producir por estrés así se conoce esa técnica muchos le ponen hasta la ropa interior roja a los árboles que no producen los golpean con varas bueno una serie de cosas que les hacen pero miren esta técnica funciona donde yo vivía así hacíamos que los árboles que están frondosos y no dan frutos dieran frutos como con dos clavos dos clavos vamos a agarrar si el árbol está grande a veces los árboles hasta dan raíces así en esas raíces vamos a meterle los clavos eso va el tamaño del clavo va a depender del grosor del árbol como en este caso si ven el árbol del grosor estos clavos son de dos y media vamos a poner un clavo del lado donde nace el sol o si tuviera raíces aquí yo yo lo metiera en una raíz pero no tiene raíces aquí entonces lo vamos a poner acá así de esa manera un clavo donde nace el sol y otro clavo del lado donde se oculta eso esa técnica se llama hacer producir el árbol por estrés algunos otros usan que le cortan la acá aquí encima le hacen un una cortadita así igual provoca estrés en el árbol y produce eso se hace cuando tienes un árbol frondoso ya si ya te diste cuenta que tiene agua tiene nutrientes no tiene plagas y aún así no produce ah bueno le vas a a producir estrés tú para que este árbol de frutos le vamos a dejar ahí en los comentarios un vídeo anterior también como es que la cal va a ayudarnos también en los árboles ahora bien si tú tienes alguna otra técnica o qué piensas tú de esta técnica déjala en los comentarios nos vamos a estar leyendo les mandamos un cordial saludo desde Nayarit México para más de los 50 países que nos ven a este canal que se dedica principalmente al cultivo de plátanos y pues los dejamos que lo disfruten y hasta pronto y y y y y y